Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de Astroler Y en el capítulo de hoy, tíos, estamos aquí recorriendo las montañas Aunque me he encontrado con que esto es un paso sin salida Y tengo que, a ver, espérate Tengo que ir dirección oeste, ¿vale? Estamos yendo dirección oeste Recordad que estamos jugando esto Vale, o sea, que es atravesar por la línea recta Estamos haciendo esto, ¿vale? Para recordar un poquito el juego de que iba Porque yo estoy un poco oxidado, ¿vale? Y sale la versión 1.0 el 6 de febrero, ¿vale? Lo que intentaré es jugar en cooperativo con Rapela Uh, mira, me ponen ahí dinamita y todo, pero es maravilloso Lo intentaré es jugar en cooperativo con Rapela cuando salga Entonces, coge la dinamita Coge la dinamita Ponla aquí De hecho, no, espérate Escava un poco y pómela Pómela como toca Ahí, bien, bien para adentro Que lo pete todo ¡Corre! Empieza fuerte este capítulo ¡Hala! Esta puta, tampoco he reventado tanto, ¿eh? Esperaba que esto fuera un Kaboom más grande Eso lo tiene que cambiar, tíos Bueno, no lo tienen que cambiar Ya lo cambiaron Eh... Resulta que la dinamita ahora en cadena hace más daño ¿Vale? O sea, que si pones varias Hace muchísimo más daño A ver cuándo salimos de la montaña Tiene pinta de que no vamos a salir Sino que estamos atravesando la montaña Por el lado que no toca, pero bueno Empezamos modo topo este capítulo Me parece guay Que ya hacía falta un naranjito topo También Pues eso, chicos Estamos haciendo esta... Estas minis capitulullos Así que estamos haciendo de Astrone El anterior y este Para recordar un poquito De qué va el rollo Para la gente que no haya visto Astrone en el canal Pues ya sabe que... Que le tenemos muchísimo cariño Que de hecho es la mascota del canal Naranjito es la mascota del canal, tíos Naranjito es este astronauta, ¿vale? Que nos acompaña Espérate, que ya me estoy quedando sin oxígeno ¡Corre, corre, corre, corre! Se ahoga Vale Vamos a acercarlo el coche Que me la voy a jugar Y no me da la gana Hostia, cabra Hostia, cabra Pero muy por los pelos, ¿no? Esto Vale, vale Sí que cabe, sí que cabe Está bien siempre meterlo dentro Porque así coges perspectiva también De si estás subiendo o estás bajando Sube, sube, sube Vamos a hacer un agujero Y luego Vemos a ver hacia dónde coño tenemos que ir Estamos subiendo Estamos bajando ¿Qué estoy haciendo? La tierra naranja Creo que es el nivel del suelo Por tanto Lo suyo sería ir subiendo Estoy yendo a donde toca Sí, oeste Estoy empujando hacia el oeste Sí, sí Si tenéis el tiempo suficiente Para deformar el terreno Chicos, este juego Os va a molar un montón Porque yo me imagino ¿Qué estoy cogiendo? Compuesto, tíos Mira, de repente Porque yo me imagino Alguien con tiempo suficiente Para Terraformar todo un planeta Como pasa en Minecraft Y esas cosas, ¿vale? Wow, 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 wow Vale, aire libre No me quiero asfixiar O sea que seguramente Estaba yendo por bajo tierra Ahora Vamos a ver a qué altura A qué altura Tengo que salir Vale, por aquí todavía está muy lejos Nada, por aquí todavía está muy lejos Vale ¿Esto es una pared de montaña o algo o qué? Efectivamente Vale, ya tenemos otra vez Problemas de oxígeno Vale, pues tenemos que abrir hasta ahí Es relativamente fácil Porque una vez creado el camino Solamente tengo que hacer Una cosa que vais a ver ahora Y es que me pongo a picar En Hago un boquete y hago así Y voy avanzando yo Voy caminando Y se va picando solo, chicos No tengo que hacer mucho más Lo que pasa es que tengo que También abrir por arriba, ¿vale? Ahí estamos Espero que quepa por aquí el coche Tengo que abrir también por la derecha, ¿eh? Creo Pero veis Imaginaos el tiempo El tiempo que pueda tener alguien Para hacer todo esto Ellos No como yo, ¿sabes? Que tengo el límite de un capítulo La hostia, tío La verdad A mí me gusta mucho este juego Por eso, tío Porque te da una libertad A mí los juegos que te dan libertad Son la hostia Y esto, por ejemplo Es lo que pasa Por ejemplo En juegos como Minecraft O 7 Days to Die Que son juegos que nunca deberían Estar valorados por sus gráficos Como le pasa a este Nunca valoreis un juego Que lo principal Es la jugabilidad O la creatividad Por los gráficos Es un error Es un error de principiante A veces nos ha pasado Eh, que me muero A veces nos ha pasado a todos ¿Vale? Este juego tiene unos gráficos Muy simplones Y aún así, tíos Engancha que es una enfermedad Engancha que es una enfermedad De hecho Tenemos un montón de capítulos De este juego En YouTube En YouTube Y la gente lo pide Es que dejo de subir Astroneer Y enseguida Oye, ¿y Astroneer pa' cuándo? ¿Y Astroneer pa' cuándo? Y tal O sea, porque es un juego Es un juego que Si le des la oportunidad Es la hostia esto Y da igual vuestra edad Que esto es una cosa Que parece que hay que recordarla Siempre Los videojuegos no tienen edad Amigos Que eso de No, es que esto es juego Pa' niños Pero pa' niños ¿Por qué? Porque tú no Un gráfico infantiloide Porque la mecánica es muy sencilla Hay veces que el juego Sí que es verdad Que está orientado pa' niños Pero si no lo dice específicamente Hostia, hostia, hostia Me ha cogido muy lejos Llego Llego Sí, sí, llego Uf Si el juego no dice específicamente Que está orientado para niños No lo que hacéis vosotros Para niños Este juego, por ejemplo No está orientado para niños Absolutamente Está orientado Puede ser como mucho Para todos los públicos All the publics Vale, salimos ya Faltaría un chipín Nada Nos faltaría Dar aquí un empujoncito Y ya salimos Vale Listo Ya estamos preparados para salir ¿Y a dónde voy a salir? ¿Esto qué es? Eso qué es A ver Desde aquí lo que no voy a ver es La baliza Pero bueno Lo que debería Lo que debería es marcar Esto aquí como Que debería entrar por aquí Porque madre mía Chaval O sea ¿Cómo voy a saber yo Cuando vuelva Si es que tengo que volver por aquí Porque Mi intención es volver Por el oeste ¿Cómo voy a saber yo Que tengo que entrar por aquí Poniendo una baliza adentro Quizás Una baliza aquí Como tengo para poner balizas de sobra Podríamos hacerlo así Y si consigo verlas de fuera Pues bien Y si no Pues también Vamos a salir Vamos a ver si se ve de fuera Hostia Espérate Espérate Que lo mismo el coche escala Pero lo mismo no Vamos a suavizárselo Ahí está No abusemos de su confianza El día que haya que pagar Un cambio de ruedas de este coche No veas El que lo tenga que pagar Yo no Desde luego Porque en este juego No existe cambio de ruedas Pero si se hiciera cambio de ruedas Imagínate el dinero Si con un coche normal Te deshablan Imagínate con esto ¿Sabes? Menuda 6 ruedas que lleva esto Menuda 6 ruedas Más caro que un Ferrari A ver Vale Por aquí Hostia Esto es una cueva Es una cueva Hostia que no me caigo De puto milagro chaval Esto puede pasar ¿Vale? Esto puede pasar Que la generación de cuevas Está un poco al aire libre Y te genera el terreno así Como lo veis aquí Esto es una ruina Te caes ahí Y no vas tú para salir chaval Entonces Para hacer esto Esto me veréis mucho hacerlo Esto de Moverme así yo por la cámara Porque parece que me puedo asomar más ¿Vale? Pero no No se puede ¿Vale? Ya está comprobado Pero yo soy así de tonto ¿Vale? En Mongolia Es que lo llevamos así La cosa es la sangre A ver Arrímate Vale A ver Esto lo voy a sellar Porque Si tengo que volver por aquí Me caigo fijo O sea Yo me conozco Y me caigo Pero fijo Por lo menos lo veo gris Y diría Mira esto me suena a mí Es gris Luego también tienes Un analizador de terreno ¿Vale? Que te permite Coger el terreno De un color Y expulsarlo De ese color Es decir Para pintar y tal ¿Vale? Menuda cueva también hay aquí Menuda entrada bonita Menuda entrada bonita El sistema de generación de cuevas Por cierto Ha cambiado completamente Con el nuevo parche En este juego Cada vez que se acaba Espérate Estoy yendo bien En este juego Cada vez que se Ah pues sí que se ve la baliza Que me atropello En este juego Cada vez que salía Hostia Lo he estado para allá Vale Está para la zona de abajo de esa nube Cada vez que salía un parche nuevo En este juego Había que reiniciar el mundo Porque el mundo se generaba La semilla del mundo Se generaba Con los requisitos Digamos con las instrucciones Que le dabas La actualización La versión en la que tú estabas Actualizaban la forma En la que se generaba en el mundo Y eso no afectaba ya a tu mapa Los nuevos minerales no salían Y todo el rollo Entonces Tenías que volver A empezar de cero Entonces este juego Ha empezado de cero Varias veces Que no pasa nada Porque a mí al principio La verdad es que me mola bastante Es como el Seven Days to Day Bueno el Seven Days to Day Quizás menos Pero Pero es como un Minecraft No sé tío Que emoción Uf Pues sí que se ve poco eso Veo dos balizas Ah bueno Pero la otra es la que está detrás ¿No? ¿Cuál es la otra? A ver O este Por allí Este Este penacho Que ves ahí Voy a hacer otra baliza más Porque voy a poner una Voy a irme para la izquierda Un poco Me estoy escorando a la derecha Y me estoy viendo que no En verdad tenemos que seguir La salida del sol La puesta del sol Y todo el rollo Pero Coño Las montañas No nos están poniendo fácil Así que vamos a seguir para acá Ponemos una baliza ahí Entre esos dos muros A ver Desde aquí todavía se ve la baliza Aquí no hay ni nubes O sea que podría Vale Espérate 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 Podría subir ahí Y poner una baliza aquí arriba Un poco más alto Sería emocionante Vamos a ver Sube Para poderlo ver un poco De más de lesco tío Que si no es un coñazo Vale Desde aquí por ejemplo Vale Uno Dos Vale Desde ahí se ve la baliza Perfecto Se ve el punto Las nubes La putada Sigo diciendo Las nubes Deberían ser transparentes Desde el punto de vista De la baliza La baliza debería ser un overlay Que no te afectan las nubes Para ver la baliza Porque si no Las nubes como no se mueven Si se movieran me da igual Vale Si se movieran me da igual Porque yo me quedo un rato Esperando Que se muevan las nubes A ver si veo una baliza Que no Continúo Pero no se mueven Se quedan estáticas Como si fuera un penacho Ahí bloqueándote la baliza Entonces no tiene ningún sentido Vale Esa baliza ahora Se ve de puta madre Tenemos que irnos Ahora hacia la derecha Porque nos hemos escorado Y no es lo que toca Vamos a bordear esta montaña Mundo de fantasía Mundo psicodélico Total El final de este juego Será que eres un drogadicto Que está en un sofá Con una jeringa en el brazo Ahí todo Todo hecho mierda Y por eso Estaba viviendo Esta aventura tan increíble Y se te está pasando El efecto Y te despiertas Y tienes que sobrevivir A la metadona Es horrible Eso en verdad Es un juego Para mayores 18 Lo que pasa es que no lo sabemos Es broma Por favor Que nadie piense Que ese es el verdadero final Que yo no lo sé O sí No lo sé A ver Uf Ya no se ve la baliza Tío Estamos de puta coña En serio No se ve la baliza Tronco Bueno Lo voy a poner aquí Por lo menos queda claro Que tenemos que ir Por el paso de montaña ¿No? Si es un paso de montaña Cerca Bueno voy a acercarme por ahí A ver si veo la baliza Vale Lo de este ahora está Hacia ese pinacho De nubes que vamos ahí En verdad Tengo que estar ya terminando De dar la vuelta al mundo Seguro que en algún momento En el horizonte Saldrá una baliza Ahora Que no saldrá delante mía Seguro Sino que saldrá a los lados ¿Vale? Porque nunca acierto 100% Ya esto de dar la vuelta Lo he hecho más de una vez Y nunca acierto 100% Y en este juego También lo que le falta Es un mapeado Lo he dicho un montón de veces Algún mapa Algún sistema de coordenadas Mapa o lo que sea Para tú poder marcar tu position Pero parece ser que no está Muy de acuerdo con mi idea Y no lo pone Tira Tira La temporada anterior Por cierto hicimos una base móvil Eran como 5 coches de estos Enlazados uno a otro Si lo queréis ir a ver Está muy guay Oruga Y la base Los edificios estaban construidos Encima de cada coche Era una pasada Era brutal Era brutal Ahora moverte con eso por ahí Hostias ¿Esto qué es? A ver ¿Veo la baliza? Sí todavía veo ¿Por qué se ve rojiza? A ver si es que las balizas Se ven a ver rojiza Cuando va lejos Pero realmente son naranjas ¡Eeeh! Espera, 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 espera No te emociones Ahí está Vete construyendo el puente Con cuidadito Vamos a atravesar esto en condiciones Que podíamos haberlo atravesado Pero cuando ves el puente Es la mejor forma de saber En qué dirección has cogido ¿Vale? Con el coche Si en algún momento tienes que volver Y dices Coño, aquí hay un puente Esto yo he cogido por aquí ¿Sabes? Pica aquí Pica aquí Vale, esto es una entrada de una cueva Que me da exactamente igual Vamos a coger por aquí Voy a coger un poquito de material ¿Cómo ha salido material? Vale, estoy sobrado Vale A ver la baliza Vale, la baliza está detrás de la nube Otra vez, como no, tío Siempre, siempre detrás de la nube Siempre detrás de la nube Maldita seas, universo Por ponerme nubes Si lloviera al menos Entendería los coágulos De vapor de agua Pero Hostia Esta es la planta de Cthulhu O de Cthulhu O de Chulhu ¿Cómo la llamamos? Tiene una berenjena dentro, además A ver, estoy yendo para el oeste Creo que es Voy a apostar que es para allá Sí, casi Es para allá Es por el borde de la montaña, tíos Vale, pues A ver Estoy haciendo balizas No Una más solo Mala idea Si encuentro más cuarzo Hay que pillarlo, eh De hecho ¿Había por ahí? ¿Histo? ¡Ah! A la derecha hay cuarzo Dios ¿Puedo ir sin necesidad de...? Sí Puedo ir sin necesidad de... Madre mía Pido cuarzo Y el juego me da cuarzo Es impresionante Píllalo todo Píllalo todo Todos estos minerales Antes no estaban ¿Vale? Para la gente que no conoce el juego Todos estos minerales Antes no estaban Había Cuatro minerales O cinco minerales Y con eso tirabas para adelante Ahora hay un montón de minerales Gases Gases Aleaciones Hay un huevo de cosas O sea El juego tiene Ahora mismo Muchísimo contenido Lo que no tiene es un objetivo ¿Vale? Entonces nosotros jugamos por la diversión Como jugarías a Minecraft O jugarías a cualquier otro tipo de juego De hecho este juego Para mí Para mí Debería ser el siguiente Minecraft O sea Este juego Cuando salga 1.0 Con el multiplayer La diversión Mira el sol saliendo Qué bonito tío Me cago en la leche Vale No se ve la baliza No se ve nada Estoy Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda No veo a dónde voy No veo a dónde voy ¡Ah! El coche se me mueve solo Madre mía ¡No! Los turretes ¡Oh! ¡Beludas hostias! ¡Uf! 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 ¡Esquiva! 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 ¡Laranjito! Madre mía Tengo la tormenta encima Pero cómo se me ha avanzado tan rápido Este juego para mí Debería ser el siguiente ¡Madre mía! Pero espera ¡Esquiva! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Qué me! ¡Uf! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Equiva! Madre mía ¡Es hostia que me estoy llevando! ¡Venga tío! Que tengo que ver si estoy bien o no No me puedo bajar Si me da un cubo de eso me mata Y me mata aquí Después de tanto camino Tío No da puta mierda Vale El sol sale por ahí Perfecto Sabía que me estaba metiendo en una cueva Es que lo sabía tío Vale De aquí no veo la baliza A ver Verla la veo Pero paso Ponla ahí Uno Y dos Ahora está naranja Sí Hazme otra baliza Y vámonos Vale Pues eso Que este juego para mí Debería ser el siguiente Minecraft tío Evidentemente no tiene la complejidad Que puede llegar a tener Por ejemplo Minecraft ya que estamos poniéndolo como ejemplo No tiene la complejidad Porque con el redstone Puedes hacer cosas automáticas Y tal Aquí automatizaciones Tienes pocas Que no digo que no la puedan meter Pero de momento no la tiene Vale Entonces Hostia pero este equipo que te acoge Chaval que ha caído aquí En una pelea de Goku Aquí o qué Madre mía Aquí había una pelea de Goku Esto es Namek Hostia estamos en Namek Qué guapo Me voy a tirar para acá Toma por culo Pépale Mira más cuarzo ahí Pero ahora no voy a coger Porque ahora tengo como 4 o 5 Me debería dar para llegar a la base Entonces Si Si a la gente que le gusta Minecraft Yo creo que juega a este juego Fliparían O sea si este juego lo jugara Qué te digo yo Vegetta Vale que es uno de los abanderados El Rich Que son abanderados de Minecraft Lo jugaran a este juego Estoy seguro que mucha gente diría Hostia pero si eso está guapísimo Y el juego lo petaría infinitamente más De hecho yo si fuera Si fuera de los creadores de esto Me contactaría con Los jugadores de Minecraft tío Le diría Jugadores buenos de Minecraft Le diría tío Probad esto porque os va a molar A ver No veo una puta Mierda No debería decir palabrotas Vale Me vais a perdonar No lo digáis vosotros Uno Y dos Pero es que me pongo muy nervioso A ver El oeste Estoy yendo bien Estoy yendo bien Estoy yendo bien Lo que pasa es que El mapa celeste se mueve Entonces seguirlo es muy complicado Espérate ¿Se mueve? No pero Hay como una especie de Eh Vía láctea Que podemos seguir No me había dado cuenta Espérate No puedo pasar por aquí ¿Verdad? No No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí Ves y esto de terraformar A mí me flipa Yo creo que es de las cosas Que más me gustan Yo soy muy topo En el Seven Days to Die El Minecraft De todos estos juegos Soy muy topo Soy de meterme bajo tierra Porque me parece increíble Los mundos que te puedes hacer tú Y en este juego Me pasa lo mismo En el momento en el que te metes Por las cavernas y eso Yo creo que es la parte más divertida del juego El problema es que aquí Estás limitado por el oxígeno ¿Vale? Y tienes que estar siempre Enganchado por el oxígeno Es la dificultad un poco del juego Que es donde más mueres Por el tema del oxígeno Cada vez que mueres Reapareces en la base Sin nada de lo que llevas encima Entonces si has cogido un montón de cosas Tienes que ir a tu cadáver a buscarlo Y ahí es donde te ríes Porque dices tú Hostia, ahora tengo que volver A tomar por culo A por mi cadáver A coger las cosas Si vas sin nada Pues bueno, sin nada No pasa nada Pero si... Lo normal es ir... Mira, el sol a mi espalda Perfecto A ver... El sol a mi espalda Vale, línea recta sexta Perfecto Maravilloso Seguimos para allá Por el borde de esa montaña Por el borde No te desvíes Por el borde No te desvíes No te desvíes Ahí está Mira qué bonito Qué épico Madre mía Madre mía, naranjito Nunca te he visto tan épico Nunca te he visto tan épic A ver... Naranjito yo creo que lo que le falta Es un alto grado de epicidad Como hizo Luisito A ver... Vale La baliza a mi espalda Cuidado Ojo nieve Cuidado barro Ahí estamos Vamos a pasar por aquí Creo que voy a poner otra baliza Aquí arriba de esta montaña No hay muchas nubes aquí Es importante que no haya nubes encima Pero también que no haya nubes A los... O sea... A los laterales Porque desde lejos Lo que te va a tapar son las nubes laterales Vale, por aquí No sé si detrás de esta montaña Veréis alguna baliza de las mías No, todavía no Demasiado bonito para ser verdad Vale Vamos a subir por aquí Y vamos a colocar otra baliza La voy a poner 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 Ahí hay compuesto Que me da bastante igual La voy a poner aquí Vale Uno Y dos Y hazme otra ¡Oh! ¡Oh! Baliza morada No sé cuál es la baliza morada Pero por lo menos está Cerca de mi base Por tanto Estamos llegando ¡Qué maravilla, tíos! Vale A ver Estamos llegando Lo que pasa es que no sé a dónde llegaremos Ya os lo digo Ya os lo digo Que no sé a dónde llegaremos Pero por lo menos Hemos visto una baliza En el Horizont Lo que pasa es que de ahí A donde yo quería ir Lo mismo Dista un poco A ver En este juego lo que falta es que puedas poner una baliza Y con una brújula ¿Vale? Puedas ir hacia esa Hacia esa baliza Eso sería un puntacito La verdad Muy bueno, muy bueno No sé Si estoy yendo hacia dónde toca Bueno, la baliza mía es esa La dejo a la espalda Y voy a hacer la morada ¡Ah! Y otra verde ahí ¿Qué cojones? Verde, morada No entiendo nada Verde, morada No entiendo nada ¡Uy! Es que esto no frena Es que esto no frena Es que esto no frena Se mete de cabeza A ver Voy a acercarme a esta montaña, tío Así que no sé a dónde me está llevando Claro Me tenía que haber fijado Qué baliza era la que estaba por el lado contrario Yo he empezado a irme por el oeste En el capítulo anterior Y ahora no sé Hacia dónde estoy yendo Pero eso sí Sin energía no me queda en ningún momento, ¿eh? Lo que yo no me Lo que no me convence Son las rayas esas Que indican el viento No sé si me convence Que estoy todo el rato pensándolo No sé si me convence o no Ahora mismo no hay Ahora mismo sí que hay Eso indica cuando hay viento Pero ahora no está girando el molino, ¿veis? Ahora sí que gira No sé, tío Es un poco raro Vale, baliza morada Baliza verde Pero mi base es azul Y allí veo otra Que no sabemos de qué color Y allí veo otra Madre mía Eh... A ver Voy a ver de qué color son esas dos Vale Aquí veo ya Anclajes Por tanto, una de esas dos es mi base Ah, ahí está Ahí está Conseguido, chicos Conseguido O sea, qué buenos somos Y qué culito tenemos Madre mía Uf, hemos dado la vuelta Al planeta por el oeste, ¿eh? Estamos volviendo por el este Eso sería ya la hostia, ¿eh? Estamos volviendo por el este O sea, estamos yendo En dirección oeste Pura y dura Qué coña La oeste es para allá La oeste es para allá O sea, desde el espacio Se podría ver Desde el espacio Se podría ver Eh... El rumbo que hemos seguido Eso podríamos hacerlo Salimos al espacio Un segundo para verlo A ver Lamentablemente no me podéis contestar Pero si gritáis muy fuerte A la pantalla yo me entero O sea que Es muy fuerte Tienes que gritar Si sale espacio Entonces yo me entero Voy a estar ahora concentrado Un par de segundos A ver si alguien lo ha gritado A ver He escuchado a alguien Estoy buscando un aparcamiento Y no lo encuentro, tío He escuchado a alguien Que lo ha gritado No sé quién ha sido Pero a alguien le ha gritado Que lo deje en los comentarios, ¿vale? He escuchado una voz Mucha voz Además de irnos Sí, sale espacio Literalmente eso De hecho estoy escuchando Más de una A ver ¡Uuuh! Macareno Tira para adentro Aparcado Me dio el aparcamiento Que me hice aquí, chaval Es buenísimo este aparcamiento No me he hecho un aparcamiento Tan bueno en mi vida A ver Tú, conecta cuatro Eso es ¡Uuh! Espérate que se ha ido la mierda Claro, ahí no se puede conectar nada Si lo usas para eso No se puede conectar nada A ver Tira para acá Vamos a intentar salir al espacio Un segundo Para ver el recorrido Que hemos hecho Mi nave es esta Necesito un asiento No tengo un asiento Cógete uno del coche Del coche pequeño Porque sí Porque me mola Vamos a calentito Porque el otro ya viene calentito Y el culo se me queda Como cuadrado No me mola Sube, sube, sube Ahí estamos A ver Naranjito Hijo mío Conta ahí Tengo combustible suficiente, ¿no? Para salir Vale, sí Sí que tengo combustible suficiente Para salir ¡Oh! Naranjito Vamos a ir a Stratosferer A ver Las balizas naranjas Ahí hay una ¡Mira por donde he venido! ¡Mira por donde he venido! ¿Lo veis, chicos? Oye, pues ni tan mal Y esas son zonas de aterrizaje Donde puedo yo aparcar ¿Vale? Si queréis ver el reto del sistema solar Ahora os lo puedo enseñar Hostia, pues sí que he seguido Una línea recta Bastante convincente, ¿no? Esta vez Ahí me he doblado un poco Ahí me he doblado un poco Ahí fue donde salí Por ahí fue por donde salí Salí hacia allá A ver ¡Qué guapo! A ver ¿Mi base dónde viene? Ahí está mi base Vale, ahí fue por donde salí Salí en aquella dirección Oye, no está mal Hemos dado una vuelta Que te cagas, ¿eh? Pero que te cagas, tío Vale, hemos llegado ahí Entre dos balizas Un poco agobiados Vale, pero oye Bien, bien, bien Mira, mira Hemos llegado Hemos llegado Perfecto, tíos Impresionante No, no Hemos llegado por aquí Por aquí Hemos conectado con esas dos Y de esas dos Hemos conectado ahí Estupendo Vale, pues voy a enseñaros El resto del sistema solar Para que lo veáis ¿Vale? Esta es mi nave ahí Orbitando Ese puntito que veis ahí Soy yo orbitando Este es el planeta desértico El árido Este es el radioactivo Este es el Bueno, el que es morado Que es como una especie De jungla y tal Creo que es Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Y este es el que es de hielo Creo que es No, este será el de hielo Entonces Este será el No, este es el de hielo Este es el de hielo Si queréis ver los planetas Pues con ver las temporadas anteriores Los he visitado ya todos ¿Vale? ¿Dónde está mi casa? Vamos a volver a mi casa Vamos a volver a mi casa No se ha necesitado Que podríamos aparcar Mira, mira Ahora se ven las cosas Que he ido descubriendo, tío Claro, el mapa se ha ido generando Porque en un principio El mapa se ve Pues como se ven aquellos ¿Vale? Aquí ya estoy llegando Aquí Apárcate ¡Apárcate! En un principio El mapa se ve Como se ven los otros planetas Pero bueno Las nubes de hecho Están ahora mismo Porque se han cargado Porque yo he pasado por al lado El juego por cierto Me va Ahora mismo me va Entre 60 y 70 FPS ¿Vale? Pero el juego normalmente ¿Sal? El juego normalmente Me va a casi 90 FPS Lo que pasa es que ahora Yo no sé Pero al haber cargado Todo el planeta Porque me he pasado por ahí Yo no sé si eso Ha ralentizado El juego De todas formas Este juego No ha disfrutado nunca De una mala prensa En el sentido de optimización Yo al menos No lo he criticado Por una mala utilización Sí que lo he criticado Por ejemplo Por el popping excesivo Que tiene El popping excesivo Es cuando tú te acercas a algo Por cierto Esto es hidroacina ¿No? Sí Tú te acercas a algo Y aparece en tu gepeto ¿Vale? Es una cosa que dices tú Tío No puede ser O sea No puedes hacerlo así Por cierto Para hacer hidroacina Que hacía falta A ver Aquí podíamos verlo ¿No? Que hacía falta Para hacer hidroacina No Examinar Examinar Y nitrógeno Y heliozufre Hidro No Hidra Hidrógeno Ah no Aquí se acogen gases ¿Era aquí lo de esas hidroacina? Lo de esas hidroacina tíos Es que esto lo cambiaron En el último parche ¿Vale? Aleación de aluminio Carbulotusteno Grafeno Es que esto son aleaciones Ya O sea Ya no solo por los materiales Que puedes picar Sino que encima puedes hacer aleaciones Es una pasada Y no solo con materiales que pica Sino además con los gases Esto recoge gases ¿Vale? Del aire Depende del planeta Puedes recoger unos gases O otros Porque están en el aire Y es una pasada tíos Es que es súper Es súper Ya Hidroacina Es con amonio Ah con dos de amonio Con dos de amonio ¿Esto qué es? Que tengo aquí nitrógeno Con dos de amonio Tengo más amonio por aquí El amonio se hacía No el amonio Claro el amonio no me acuerdo Si se hacía ¿No? No Aquí lo que tengo es litio Más litio El amonio ¿Cómo se acaba el amonio? El amonio se picaba ¿No? Sí El amonio se picaba De hecho creo que había un poco de amonio Vamos al coche pequeño Voy a ir ahí A esa A esa baliza morada Voy a ir con el coche pequeño Porque me voy a llevar yo encima Sí Voy a ir ahí encima Sal pa' acá La diferencia del coche pequeño Y el coche grande Es la hostia Uy Este coche es mucho más ágil ¿Vale? ¡Abros! Te corre bastante más Pero este no tiene tanta fuerza ¿Vale? Pero gira que te cagas este De hecho cuando estás acostumbrado Estás acostumbrado a dar la vuelta con uno O coges este Y es la leche Parece un coche de juguete El coche pequeño es el que no hice nunca Y me dijeron que estaba muy guapo No lo llegué a hacer Tíos Me gustaría hacerlo Ah, te quería ver si había amonio aquí No, eso es resina Creo que había algo de amonio por aquí Es que claro Estoy tirando de memoria Porque hace tiempo ya que no juego este mapa Si había algo de amonio No te la pegues Naranjito Tira pa'lante Oh, shit ¿Ves que no tiene fuerza? O sea, una pequeña cuesta ya Por eso para dar la vuelta al mundo He cogido el otro ¿Vale? Porque si no iba a ser un locuro Algo de amonio No veo amonio Por ningún lado Esto aquí me meto en una cueva Bueno, no es una cueva realmente Es un quiero y no puedo de cueva Bueno, espérate, espérate Bájate aquí Un segundito para aquí Tira pa'cá ¿Eso qué es? Bueno No es amonio Es parecido pero no es amonio ¿Esto qué es? ¿Titanita? Sí Esto Pétalo Que son plantas venenosas Que me van a matar Pensaba que habría amonio Por aquí, tío Menuda cueva Explorar cueva Me flipa, ¿vale? Y de hecho Si es más resina Si veis La temporada anterior O sea, esta temporada Mejor dicho del principio Veréis que estamos todo el rato Explorando cuevas Porque para mí Es lo más guapo del juego Eso y construir, tíos Bueno, no construir Sino Escarbar Explorar Explorar bajo tierra Me mola un montón Pues menuda cueva Que hay aquí para esta mierda Pues no hay amonio No hay amonio Pues voy a hacer el coche pequeñito Para que también veáis Cómo se hace Eh, que me habéis dicho Alguien me Recuerdo Ese comentario surgió Me dice Oye, es el coche pequeñito Que te va a gustar por algo Han cambiado una cosa Y te va a molar No sé qué era No sé si era que tenía Algo que generaba energía De forma automática O algo así Creo que Eh, a ver Es que el coche pequeño Es un poco monger ¿Vale? Es un poco mierder Es un coche de inicio Ah Es un coche de inicio De hecho no lo tengo ni investigado En En el panel de investigado ¡Paco! Naranjito Este caso es naranjito Yo siempre digo Paco Pero este caso es naranjito Esto es una de las preguntas típicas Que hago yo En los capítulos de Oxygen Not Included Cuando alguien quiere ganar un duplicante Digo ¿Cuál es la mascota del canal? Siempre Siempre hablo de naranjito Tíos Porque le debo un montón Porque Es un juego que Ha traído a gente Es un juego que me ha hecho Disfrutar muchísimo De un juego que por gráficos Me ha hecho aprender Que los gráficos no son importantes Este juego realmente me ha hecho aprender Que los gráficos no son importantes Es un juego además Que me ha enseñado a jugar relajado Entre comillas Porque aunque parezca de tranquis Luego resultaba que me ponía Súper nervioso Cuando entrábamos en una cueva Es un juego Es un juego además Que tengo cariño Porque fue con el que empecé A No te caigas por favor No te caigas por favor Vale Es un juego con el que empecé Entonces Ya hay un cariño especial Un cariño extra Hostia Pero si hay hidracina Dronco ¿Por qué hay hidracina aquí? Ah Porque se habrá ido fabricando Y lo he expulsado Porque no cabía más Y se ha quedado ahí Una tormenta o algo Macareno Pero me estás con Tandier A ver Ponlo en la nave Va Bueno Déjalo ahí de momento A ver Vamos a ir por el coche No sé dónde está el coche ¿El coche está aquí al final? Sí Vale 1500 Tenemos 18.000 O sea que Compuesto Uno Y aluminio Uno Compuesto Tengo encima Oh Quieto Y aluminio Uf Madre mía Y aluminio habrá aquí fijo Porque aquí me Titanio Carbono Zinc Grafito No me había aluminio Tungsteno No hay aluminio Tíos Titanio Eh Titanio Tungsteno No tengo aluminio Amigos Esto es en serio Espérate que viene una Médete aquí No tengo aluminio Es que esto me parece flipante A ver Espérate Seguro que en algún edificio Mira Eso creo que es aluminio A ver Uf No Eso que haya Eso que haya ahí Diría que es aluminio ¿Puedo cogerlo? Si la tormenta todavía no viene Rápido Titanio No me cago en la Madre que te parió Esto es Malakita Titanio Necesitaría Laterita El titanio Se consigue fundiendo Laterita Entonces si no tengo laterita No puedo sacar Titanio Madre que te parió No pues nada Ya veré El coche pequeño Porque menudo locuro Oh La madre que te parió Bueno chicos Con esta tormenta de fondo Lo vamos a dejar por aquí No sé cuántos capítulos De Astro Jugaré más A partir de este Vale Esto lo he grabado Para esta semana Disfrutadlo Vale Porque a mi me encanta Me encanta Astro Recordad que lo único Que estamos jugando esto Es para desengrasarnos Un poquito Y acordarnos Y dar a conocer la serie También entre los nuevos Suscriptores que han llegado Antes De la De que salga la 1.0 Porque cuando salga la 1.0 Pues bueno Juegos como siempre Como todos los juegos Vuelven a tener un nuevo boom Van a sacar muchísimo contenido La gente lo empezará a subir otra vez a saco Y no quiero estar súper oxidado Vale Me quiero acordar de todas las cosas Que habían metido en esta versión Pero bueno Si subo alguno más Pues bienvenido Y si no subo ninguno más Pues nos vemos en la 1.0 Así que nada Hasta la próxima Si os ha gustado un buen like Suscribiros Si no lo estáis En el próximo capítulo De Astro Tened cuidadito 9000 suscríbete 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 9000 suscríbete